Tres meses de perro. O sea, es un señor de dos años. Hacemos una cosa. Si no ha aparecido una semana, organizamos una búsqueda seria, ¿vale? Cuando se escapó Rocío, fuimos a buscarla enseguida. Papá echó un dibujo de José Luis para contarlo. ¡Ah, qué buena idea! Paulita, genial, un retrato robot. Con esto podemos hacer carteles de búsqueda. Además, mucho mejor que una fotografía. ¡Ah, ahora vengo! Igual está en el trastero. Pues vete con Sara, hacéis un último intento. ¿Y yo? Pues tú conmigo, a intentar recoger todo esto antes de que vuelva Marisa. ¿Qué opinas de Robin Hood? ¿Te vas a comparar con Robin Hood? ¿De verdad? Siempre tienes esta capacidad de quitarle romanticismo a las cosas, ¿no? Los Artistas, mañana a las 11 menos cuarto, estreno en Antena 3. Pa' la vida, alegría. Pa' coleguitas, las mías. Pa' burger, rica la mía. Y pa' pollo, Popeyes. Menú crunch y helado, 4,99. Y pa' pollo, Popeyes. Don't go back Cause you woke up in the morning with a little trick in the mood, so I'm making hot and don't go back. Alguien das Contraseña Preparar y reinar Preparar y leinar El Pozo Kinga Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 5555 Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser ¿Quieres casarte conmigo? Sí ¿Qué? ¿Qué pretendéis vivir con nosotros? Pues eso no, no pensarías que se íbamos a echar de casa Padre no hay más que uno, cuatro Ya en Cines, a Tresmedia Cultura Europea Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen A por París Iberdrola Mi abuela solía decir que no hay que rendirse nunca Prométeme que harás lo mismo Búfaro Kids, estreno 14 de agosto a Tresmedia Cultura Europea Te estoy ocultando algo Soy transgénero No somos Telma y Luis Es que no entiendo como el papa ahora es una mujer Tú me ayudarías a hacer algo muy gordo Como de gordo Nos encanta disfrutar del sol Y como especialista, sé que proteger la piel no es suficiente Ecrán es más que protección Su exclusiva molécula Viteox, además, refuerza las defensas antioxidantes de la piel No hay nada mejor para cuidar tu piel Ecrán, mucho más que protección Cuando la protección eficaz y el cuidado de la piel se juntan, te sientes seguro todo el día Los desodorantes Dermo de Sanex ofrecen 48 horas de protección contra el sudor y el mal olor Aquí la protección y la salud de tu piel van juntas Sanex, marca número 1 recomendada por dermatólogos Y ahora hidrata tu piel profundamente con los geles de ducha Sanex Cuidado Experto La ansiedad aumentaba mis preocupaciones Me sentía de mal humor Y los pensamientos no me abandonaban Descubre la SEA Único medicamento sin receta que trata los síntomas transitorios de ansiedad Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico Pues a mí me preocupa un poco haber venido tantos días de vacaciones Tan lejos, dejando la casa sola A mí no La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas También te la da a ti Que está conectada con la policía 24 horas Y reacciona en menos de 20 segundos Llama al 900-256-256 Ahora instalación gratis Tecnología para proteger mejor ¿Piel con efecto glow incluso sin maquillaje? Nueva Nivea Agua Micelar Skin Glow Elimina el 100% del maquillaje Y su fórmula con un 5% de serum con vitamina C Libera el glow de tu piel Nueva Nivea Agua Micelar con Serum Skin Glow La piel es para liberar tu glow Nivea es para la piel Ser fan de McRib es volver una y otra vez Oye, esperad, que todavía hay más Ahora nueva McRib Queso y Bacon Solo en McDonald's Lo importante para ahorrar más es cumplir mejor Con un cacito de Ariel Líquido tienes el triple poder de limpieza Que se ve y hasta se huele Ahorra con Ariel Líquido, triple poder de limpieza El matrimonio es una aventura maravillosa Fibra y móvil por 35 euros con Vodafone Está muy bien Y por un poco más de series y cine Y el deporte Voy a llamar Que estas cosas mejoren caliente Ahora en Vodafone tienes Fibra y móvil desde 35 euros Y desde 5 euros más televisión con cine, series y deporte Llama al 1444 Del sabor único de Kinder Chocolate Nace el helado Kinder Chocolate Un cremoso helado de leche cubierto de delicioso chocolate Kinder Helado Kinder Chocolate Su pequeño gran helado Oye, que buenos pulmones tienes Que pena que no pueda decir lo mismo de tus encías Deberías utilizar una pasta experta Usa Parodontax, clínicamente probado para revertir tres signos de los problemas de encías Y además completa tu rutina con nuestros colutorios Me habéis mirado así, suplicando, rogándome, creyéndome imposible Pero cuando estéis cansados de pagar de más Vendréis a mí a por milagros Buscounchoyo.com, la salvación de los viajes Por solo 20 euros, precio definitivo En Lowey tienes Fibra Fit y móvil 5G con la red más fiable de España Esto es ahorro heavy Muy heavy Tía, Fibra Fit y móvil 5G por solo 20 euros O sea, es tan heavy Familia, nos cambiamos a Lowey Llama al 1456 o entra en Lowey.es ¿Notas los signos de la edad en tu piel? Nuevo Nivea Men Power Serum Antiedad 2 en 1 Su fórmula combina Luminus 630 patentado y ácido hialurónico Reduce visiblemente las manchas y arrugas para una piel de aspecto más joven en solo dos semanas Descubre la gama completa Nivea Men Power Antiedad De Nivea Men Feel the magic of science on your skin Fotoprotector Fusion Water Magic Repair Textura ultraligera con triple acción Antiedad Cuando usas Tribago para encontrar una buena oferta La piscina parece mucho más refrescante Todo parece mejor cuando usas Tribago para encontrar una oferta de hotel Tribago recopila precios de cientos de webs de reservas Para que los compares y ahorres hasta 40 euros por noche Hotel Tribago La ensalada perfecta del verano con gallo y ligereza La pasta gallo siempre como recién hecha Y todo el sabor de ligereza para disfrutar y cuidarte Gallo y ligereza, la ensalada que sabe a verano El dolor de espalda arruina tus planes Confía en Voltadol Forte y alivia el dolor donde lo necesites Su fórmula penetra en profundidad y es un medicamento que llega hasta su causa La inflamación, proporcionando un alivio del dolor de hasta 24 horas Voltadol Forte, alivio eficaz de la inflamación, la causa del dolor Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico Contrata ahora la cuenta online y llévate hasta 1.250 euros el primer año Perdón, ¿alguien tiene un cargador? Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente Hazte cliente en bancosabadell.com El azúcar puede provocar arrugas ¿El azúcar? ¿Arrugas? ¿Y qué? Nuevo Q10 Serum Doble Acción Con Q10 de tecnología Glicostop Ayuda a bloquear la aglicación Reduce y previene las arrugas Primero resultados en dos semanas Q10 Serum Doble Acción La piel es para sentir tu poder Ni vea es para la piel Esto es para ti Son dental Gonzalo Mi marido, sí No te acuerdas de mí ¿Quién eres? Gonzalo quiere matarte Me contrató a mí para que lo hiciera No sé qué está pasando No sé si me estoy volviendo loca No, 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 no Confía en mí, joder Mirale teléfono a Ángela Ángela Es un manipulador Estoy aquí No hay nada que certifique lo que nos está contando No es una trampa Nadie te va a creer Yo solo sé que le estoy diciendo la verdad Con un queso así de rico cualquiera se despierta a desayunar Mmm, disfruta de la cremosidad de Philadelphia Light 100% sabor con un 40% menos de grasa Activa tus mañanas con Philly Light No sabías lo que era el amor hasta que te quedaste con el huevo roto No sabías que la cocina no era solo cocina Hasta que cocinaste Carbonell Somos lo que cocinamos Nuevo Bimbo 00 Con cero azúcares añadidos Cero conservantes Y sabrosos cereales Bimbo 00 Porque lo bueno también puede ser delicioso La sensibilidad dental muchas veces los pacientes nos la describen como un dolor lacerante Punzante Como un calambre Eliminas los helados Eliminas también refrescos Eliminas el hielo Y te va limitando tu dieta Yo recomiendo Sensodine porque funciona Lo primero que me dicen los pacientes Después de haberles recomendado Sensodine es Gracias Cuando lo necesites toma Dormidina 30 minutos antes de acostarte Y disfruta rápidamente de un sueño reparador Otra noche que no me cuentan Dormidina 30 años cuidando el sueño que te cuida Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico El flujo repentino es rápido Pero Eva Xcotton Light lo es aún más Su tecnología limpia y seca absorbe dos veces más rápido Para que te sientas limpia Siéntete protegida Siéntete bien Con Eva Xcotton Light hasta 100% limpia y 0% olor Llega Monopoly doble de McDonald's Despega las etiquetas de los vasos y consigue millones de premios y descuentos increíbles Afronta el sol sin miedo con el ingrediente antimanchas más eficaz Nivea Luminos 630 Antimanchas Fluido de Día con SPF 50 Protege eficazmente de las manchas oscuras, su reaparición y el fotoenvejecimiento Luminos 630 Fluido de Día SPF 50 La piel es para sentirse segura Nivea es para la piel Cuando tienes acidez, tu mundo cambia por completo Y ese malestar no te deja pensar en nada más Por suerte, Almax actúa rápidamente contra la acidez y el ardor En tan solo un minuto para que vuelvas a estar bien y a recuperar tu vida Almax y vive tu mundo sin acidez Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico Este verano en Aflelu, llévate tu segundo y tercer par de gafas por un euro más El tercer par con la tarjeta regalo para regalar a quien tú quieras Solo con Chin Chin de Aflelu Conformarte con otro banco Solo es bueno para ese banco ¿No? Piensa en grande No te rindas Da el salto Estamos aquí para decirte Up, ven y llévate hasta 670 euros por traer tu nómina o tu cuota de autónomo Subes a banca.com Mira lo que acabo de hacer ¡La perla perfecta! No está mal Espera y verás ¡Ostras! La auténtica Venus Red Bull te da alas Un envase de paella y del agua ¡La botella! Como ves es muy sencillo Los envases del verano Siempre van al amarillo Están calientes La vida son dos días, Julie Los pequeños detalles son los que importan, Jimmy Pequeños detalles El viernes a las 10 en el peliculón de Antena 3 ¿Y ahí qué ves? La osa mayor ¿Y ahora? Eh, nuestra casa ¿Y está todo bien? ¿Hay alguien cerca? Pili, la vecina ¿Y está en actitud sospechosa? Venga Pablo, deja de pensar que van a entrar en tu casa Y piensa en un seguro hogar completo que te cubra por ocupación ilegal Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí Llama o ven directo a lineadirecta.com El valor de ser directo Dos grandes presentadores han tenido la descabellada idea de retar a tres medias ¿Queréis saber quiénes son? Son extremadamente guapos Y sexys Inteligentes Valientes Indómitos Y muy gracioso López y Leal contra el canal Muy pronto estreno en Antena 3 Pues hala, esto ya está todo recogido Hola, ya hemos llegado No vamos a decirle nada a Marisa de lo del perro, eh Que no le conviene ahora tener disgustos Hola Maa 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 Maa